El monstruo Calcetín Todas las noches Calcetín espiaba por las cerraduras para ver lo que ocurría en la habitación. Cuando la mamá le iba a dar un beso a los chicos y apagaba la luz, era el momento que Calcetín entró en acción. Lo primero que hacía era desordenar todo y buscaba ropa para disfrazarse. Le gustaba usar una gorda de bombacha. Luego su lengua parecía como una bufanda. Atapaba las polillas y se las comía. Una noche Calcetín se estaba divirtiendo haciendo nubes con el talco. Cuando le agarró un ataque de datos, le despertó a los chicos. Rápidamente se levantó de la cama. Y sal secado, asustó al cerdopero. El hermano vio por hacer la duda. Salía algo blanco. Como a veces la curiosidad puede más que el miedo, abrió la puerta de golpe. ¡Ay! Estaron los chicos y corrieron a su cama. A taparse hasta la cabeza. Calcetín, el carento del cerdopero, le dijo. ¡No lo voy a hacer más! ¿Qué es lo que no vas a hacer más? Se animó a preguntar la hermana. Con un poquito de miedo. ¡Usar el talco! ¿No gritaron por eso? Es que tengo un poco de olor a pata. Respondió el monstruo. Mientras asomaba sonriendo. Desde esa noche, los chicos y calcetín se hicieron grandes amigos. Cada noche que la mamá apagaba la luz, se iban y los hermanos esperaban en silencio. Hasta oírle una voz que les decía. ¡Adelante mis pelusas! Esa era la señal. Para aprender ver al olor. Levantarse. Métesele un salto. Al ropera para jugar. ¡Con calcetín! Colorín colorado, ese cuento se terminó.